Lo que queremos es una solución urgente porque lamentablemente los chicos están en una situación de educación, claro, y de desamparo total. Porque han iniciado una obra en enero, en la cual tendría que haber estado terminada ya para comienzo de marzo, que ya empiezan los chicos en la clase. Y lamentablemente la han tenido que parar en febrero nomás porque no les pagan los cheques, porque no se hacen los depósitos en tiempo y forma. Y montones de situaciones que lamentablemente no tienen por qué pagar los chicos. Pero sí lo que yo como padre recrimino es que el hecho es que el gobierno sí tiene dinero y tiene para pagar en tiempo y forma las obras que está haciendo para una plaza. Para el gobierno es más importante hacer una plaza que dedicarle el tiempo y la infraestructura y el dinero para la escuela, que es la base fundamental de los chicos. Por esta situación que no está en condiciones de edilizar la escuela, ¿se ve resentido el dictado de clases? Totalmente. Si vos te fijás, venimos de una pandemia de dos años en la cual la situación educativa de los chicos ha sido brutal, ¿me entiendes? Muy desamparada, ¿me entiendes? Y la situación virtual, de manejarse virtualmente, no funciona. Tienes chicos de cuarto grado, de tercer grado que todavía no saben leer, ¿me entiendes? O que escriben a media. Y seguimos en una situación en la que, a ver, en teoría tenemos que estar el 3 de marzo a empezar las clases. Mirá las fechas que están, ¿me entiendes? Y no funciona. No funciona. Los chicos siguen quedando, a ver, en un curso de 25, 30 chicos, 9 chicos pueden saber leer y escribir. Y el resto no sabe nada, ¿me entiendes? Y lamentablemente al gobierno no le importa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en una situación? Hacerlo ahora porque estas son las fechas y son las únicas fechas en las que el gobierno te da bolilla. ¿Por qué? Porque están en época electoral. Porque si no, no te dan bolilla. Al gobierno le importa nada porque es más rentable para ellos hacer una plaza que dedicarle tiempo a las escuelas. Señora, ¿hay el acompañamiento de otros padres, de los directivos de la escuela? Hola, buen día. Yo soy una mamá de cuarto grado. Como siempre pasa que los papás son convocados. La directora creo que es la que convocó o mandó un comunicado a través de los papás. O sea, los papás hicieron el comunicado para que se comuniquen a todos los papás en los distintos turnos. Y ya ven ustedes que somos siempre tres o cuatro, lo que se clama. El tema de la enseñanza, los chicos se están manejando por cartillas, o sea, por PDF, nada de virtualidad en sí, como internet, por ejemplo, entonces la seño, por más voluntad que le pongan, no los ven a los chicos, no tienen un diálogo. Los chicos están perdiendo todo, todo están perdiendo, no mucho, sino todo. Porque los papás, si bien somos una parte fundamental en la enseñanza y en el acompañamiento desde la casa, también tenemos nuestras limitaciones y muchas veces nos falta la didáctica del maestro. Y como siempre se dijo, aprenderse, aprenden en el aula y es distinta la manera de manejarse. Entonces necesitamos volver a la escuela, ya, no cuando el gobierno quiera, cuando ellos dispongan por nosotros.